Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete, ya conozco yo de sobra tu razón No expliques, con el tiempo verás, que este amor que te daba, es más puro que nada, ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte, con el tiempo sabrás, que jamás te mentí, que todo lo que di, fue solo por amor Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte, con el tiempo sabrás, que jamás te mentí, que todo lo que di, fue solo por amor Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe, quien ocupe mi lugar Chimba Chimba Chimba